Se que ha dicho que te vas, ya no estés amenazando Vente a alguien y dile al diablo, que allá lo estaré esperando Pa' pegarnos una peda y amanecernos bloqueando Me conociste borracho, callejero y mujeriero ¿Para qué haces tanto, Pancho? Si te callas con dinero Déjame pisear tranquilo, ya no me la hagas de pedo Déjame nomás planchada, ropa pa' ponerme ahora Y el radio tiene infalina, y las llaves de mi troca La chequera y los billetes, que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas, porque vas a encontrar otra ¡Gracias hombre! Sé que ha dicho que te vas, vete yendo de una vez Sabes que me vale madre, al derecho y al revés Vete pero vete lejos, para no volverte a ver Déjame nomás planchada, ropa pa' ponerme ahora Y el radio tiene infalina, y las llaves de mi troca La chequera y los billetes, que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas, porque vas a encontrar otra Vete ya no te va, voy a formar otra ¡Gracias! ¡Huja laave! ¡Huja laave! Slitil nochmal, sconos, vamos a encontrar otra Cada quver pero que se 것님 Button ¡Gracias! 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 ¡Gracias!